Mi último día en Monterrey Muchos me han preguntado que si voy a extrañar esta ciudad de Monterrey Y yo volteo y contemplo los majestuosos cerros Ese sol tan imponente que sale y alumbra esta grande ciudad de Monterrey La cual me vio crecer, me vio hacer muchas cosas Aquí crecí, aquí está mi familia, mis costumbres, mis raíces Y aunque muchos me digan es que hay inseguridad, es que hay un mal gobierno Si puede ser pero yo miro ese cerro, ese cerro que se ve al fondo El imponente cerro de la silla Y me siento orgulloso de ser de esta tierra tan hermosa Como dice la letra de la canción Tengo orgullo de ser del norte Del mero San Luisito Porque de ahí, porque de ahí es Monterrey Es algo muy importante para mí Porque dentro de unas horas pronto voy a dejar esta ciudad de Monterrey Y me llevo muchos recuerdos Me llevo muchas anécdotas, muchas historias El cerro de las Mitras, que se ve al fondo, que lo escalé más de tres veces Y de ahí se podía contemplar unas vistas tan pero tan hermosas De esta hermosa y bella ciudad Me voy pero me llevo a Monterrey en el corazón Espero algún día volver a estas tierras Que me vio crecer Que me vio formarme Que aquí aprendí muchas cosas de las cuales yo pensé que no era capaz Esa sierra de al fondo tan hermosa, tan imponente Que todos los días que me despertaba Era mi vista de las mañanas Y yo deseaba algún día poder ir a escalar esa montaña Pero realmente no tuve la oportunidad Pero espero en Dios Y muy pronto pueda de nuevo volver a esa tierra tan hermosa Que habita a gente tan preciosa para mí Y bueno, solamente me despido con este video Esperando que dentro de unos días Dentro de unas semanas Puede estar subiendo un nuevo video de mi nuevo lugar Hasta la próxima